...runners of the corners, Gentry looks in for the sign, and the pitch, and that one is low, ball two. He missed that one as Baker had to pull it out of the dirt. He did a great job of blocking the play, so the pitch didn't get away from it. Oye, ¿traes tus aparatos puestos? Solo uno. Bueno, ¿puedes ponerte el otro? Quiero hablar contigo sobre algo. Solo háblame de este lado. Preferiría no tener que gritar. Ok, creo que está entre los cojines. Aquí está. Ok. Ok. Dilo, ¿qué pasó? Steve, te amo. Ah, esto no es bueno.